Las autoridades de Florida, Estados Unidos, emitieron este miércoles una alerta para intentar hallar a dos niñas latinas de corta edad que están reportadas como desaparecidas en la región, de acuerdo a información que ha sido publicada por la agencia de noticias F. Se trata de la BB Genesis Barrios, de dos meses de Day, Jasmine Barrios, de dos años, indicó en un comunicado el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Las niñas de Fort Myers, en la costa floridana del Golfo de México, pueden estar viajando en un Dodge Dart gris desde 2013 en compañía de Evelyn Sánchez Rojas, de 25 años, e Inmer Barrios, de 35 años. Las autoridades no han dado detalles sobre el parentesco relación entre Sánchez Rojas e Inmer Barrios y las niñas desaparecidas, pero se lanza la alerta como medida de apoyo y prevención.